¿Te preocupa que van pasando los días y todavía no han llegado ni el 9 ni el zaguero que pediste? No, no, no me preocupa, no me preocupa. Obviamente que estamos trabajando para que eso suceda, pero la verdad que estoy muy contento con los jugadores. Estamos en negociaciones, pero si no se llega a concretar estoy más que conforme con los jugadores que tenemos. Nosotros queremos dar el salto de calidad en esas posiciones y si no lo creemos conveniente no vamos a traer a nadie. Nosotros no tenemos así una fecha de límite que nos pusimos y nos llega tal día, nos cerramos, porque sabemos que el fútbol uruguayo puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento pueden llegar los jugadores o no. Sabemos que dentro de poco tiempo tenemos que entregar una lista.